Aichi Bucureste, Radio Omanía Internacional. Y aichi Bucureste, Radio Omanía Fíjica Sincrona. Nos pueden utilizar por onda corta, viajante, y también en internet. En la página www.prin.io. En nuestra página web, en todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Si no pueden mantener el contacto con nosotros, ya vengan en nuestra página de Facebook, Radio Omanía Internacional. Les deseamos buen edificio. La página web, en todas las frecuencias de transmisión por onda corta, viajante, y también en nuestra página web. La página web, en todas las frecuencias de transmisión por onda corta, viajante, y también en nuestra página web. La página web, en todas las frecuencias de transmisión por onda corta, viajante, y también en nuestra página web. La página web, en todas las frecuencias de transmisión por onda corta, viajante, y también en nuestra página web. Las relatorias entre Radio Omanía y Serbia son muy buenas e incluso podrán mejorar en el futuro. Ha declarado este jueves el más importante clausio. Y que se ha reunido en Bucarín con su homólogo, Alessandr Vucic. La página web, en todas las frecuencias de transmisión por onda corta, viajante, y también en nuestra página web. Gracias.